Vas a poder conseguir un millón de polvo estelar en sólo una hora, pero ¿cómo? ¡Veamos! Se acerca uno de los mayores eventos del mes. Y curiosamente, ¿no es el GoFest? Es una hora destacada. A ver, tengo que decir, primero antes de empezar con esto, gracias a todas las personas ultra observadoras, porque adrede, cuando hicimos el resumen del mes de agosto, yo me salté ciertos detalles sobre Parras y hablar sobre esta hora destacada, porque sabía que quería hacer un video por separado y demás, hablando específico sobre esto por lo importante que es. Y tengo que decir que muchos de ustedes claramente han aprendido con este canal ciertas cosas que observar dentro de los anuncios y demás, y vaya que varios de ustedes estaban comentando, oh, pero ¿por qué no menciono tal cosa? ¡Ja, ja! Los he visto. Gracias a todos por ser increíbles alumnos, padawans. Aprobados. Esta es la cosa. Para quien no sepa, las horas destacadas son un evento que sucede todos los martes. Básicamente, todos los martes tenemos un Pokémon específico que va a salir durante toda la hora, de las 6 p.m. a las 7 p.m., solo ese Pokémon, o casi solo ese Pokémon. Y además, eso lo acompaña a un bonus especial también, que varía entre las diferentes, dentro del mes. Esto es interesante. Sueles tener, a ver, a veces hay buenas horas destacadas, en el sentido de que el Poké sea interesante o que hayamos tenido pocas veces de farmearlo. Una vez tuvimos un Poké, creo que era con disfraz específico apareciendo entre eso, que era con Pikachu o algo por el estilo. Y hay varias horas destacadas interesantes que hemos tenido en el pasado, por cosas como polvo estelar, etc. Y esta es una de ellas. Este martes es la hora destacada de Parras. Ahora, ¿qué tiene de especial Parras para que la hora destacada sea tan interesante? O para hacer un millón de polvo estelar en primer lugar. A ver, lo primero es que, de normal, el polvo estelar, y para quien no sepa, la base total son 100. Uno lo mínimo que puede conseguir capturando cualquier Poké, y el polvo estelar que les va a dar son 100. Eso va subiendo según si es evolución o lo que sea, si tiene cambio, busteo climático, etc. Pero, en general, la base es 100. Eso es lo normalito que uno va a conseguir de polvo estelar por una captura. Ahora, eso no es todo. Porque también tenemos otros Pokés que tienen ciertos niveles de busteo. Y ahí entra nuestro amigo Parras. Parras, de normal, va a dar 500 de polvo estelar cada captura de Parras. Todos los Parras que ustedes capturen, 500 de polvo les van a dar. Eso ya, de por sí, lo ponen en un buen lugar, y ustedes ya estarán viendo por dónde va la cosa con esta dirección, con Parras. Porque si Parras nos bustea por 5, de lo normal, ya eso nos está poniendo en un mejor lugar que el 100 regular, que tendríamos en cualquier otra destacada. Pero, eso no es todo. Si usamos un trozo de estrella, esto pasaría a ser 750 por cada una de las capturas de Parras. Ahora, lo que diré, es que ya solo eso nos da para que si ustedes van y capturan mil de estos, estoy poniendo un ejemplo grande, hay gente que puede intensamente capturar los mil pokés dentro de una hora destacada. Ya he visto ejemplos de esto antes. Esto sería en 750 mil de polvo estelar. Eso ya es un montón. No sé si se dan cuenta, pero es un montón. Y eso es en un caso extremo de mil, pero si ustedes hacen la mitad, literalmente, son 350 mil. Así que, digo, y por capturar 500, que 500 es muchísimo más cómodo de hacer dentro de una hora destacada para alguien promedio, digamos. Alguien que no sea bestia, viciado, loco, mil pokés en una sola hora. Así que ya eso nos pone en un muy buen lugar. Y créanme, eso sigue sin ser todo lo que tengo que decirles. Porque hay un detalle que me he guardado. Un detalle muy importante que me he guardado. De hecho, dos técnicamente. El primero. Como les dije, las horas destacadas suceden todos los martes. Repasemos. Todos los martes, con un poké específico apareciendo, con un bonus específico. Oh. Efectivamente, me salté de eso. Adre de nuevo. Esta es la cosa. El bonus especial de la hora destacada de este martes, en el que Parras tiene 500, que nos va a dar de normal, más el 750, sería con trozo de estrella, tendrá un por dos de polvo estelar. Así que se han mezclado todas las cosas para que creen una hora destacada loquísima para el polvo estelar. De hecho, si ustedes recuerdan, hace un tiempo, es más, creo que puedo ver la fecha por aquí, porque literal estaba revisando una cosa en ese video. Hace tres meses, el 9 de abril, estuvimos hablando sobre una hora destacada, que creo que era el 11, de este Sheldr, que daba exactamente estos mismos valores de polvo estelar. Así que si ustedes recuerdan, la hora destacada de Sheldr que tuvimos en algún momento, es exactamente igual, porque 750 por 2, 1500, por ende tendríamos 1500 de polvo estelar por captura. Cada Parras que vayan a atrapar. Eso es loquísimo, es un montón. Ahora, si volvemos a la ecuación de hace un segundo, 1000 capturas de esto, sería un millón y medio. Si volvemos a la ecuación de esto, la mitad de eso son 750 mil. Reitero, eso es un montón, y solo por capturar 500 Parras, no está nada mal. Tienen que capturar unos cuantos más, creo que son 750 para que hagan el millón. Pero, ok. Ahora, hay otro factor adicional que también me he saltado por ahora, y es que hay otra variable que les podría beneficiar, pero ustedes no la controlan. Porque hasta ahora digo, Parras siempre da 500, el trozo de estrella, si lo ponen, va a funcionar como les digo. Que, por cierto, pónganlo faltando unos 10, 20 segundos para que empiece la hora destacada en los últimos segundos del minuto previo a las 6 pm. Ponen uno, otro, los dos trozos de estrella, y así tienen cubierta la mayor cantidad posible a la hora destacada, sin tener que estar poniendo y sacando objetos y lo que sea, y solo se dedican a capturar. Hagan espacio para capturar todo lo posible, sin tener que estar borrando en medio de la hora destacada, y tengan un montón de Pokébolas para capturar todo lo posible, sin tener que estarse reabasteciendo en medio de la hora destacada. Importantes cosas que decir. Ahora, ¿qué es lo que me faltó por decirles? Pues resulta que 1500 es el tope, porque si ustedes tienen la enorme suerte de que en su localidad haya clima a favor de Parras, que, este, obviamente es algo que ustedes no pueden controlar, así que, pues, si no hay Antiglas Sunrin, básicamente, cada captura de Parras les estaría dando, si no me equivoco, 1875 de polvo estelar. Conseguir casi que a dos, casi de a dos mil por captura, de un Poké que va a aparecer masivamente, es inconcebible. No puedo ni siquiera, ni siquiera ponerlo en palabras. Es increíble evento. Así de igual, de enorme mención en el evento de Shellder, y lo fue. Un montón de gente, conseguimos montones de cientos de miles de polvo estelar, y esto es idéntico en desempeño. Así que, si a ustedes les gustó como Shellder les dio un montón de polvo estelar, esto está a la par, a la par. No es una cosa de que más o menos, no, no, es idéntico la cantidad de polvo estelar que van a poder hacer. Así que, sobra decir que si les hace falta polvo estelar, que si les hace falta de pronto conseguir, no sé, si se gastaron hace poquito porque subieron alguna cosa, si están planeando subirse un Rayquaza para el Goufest o lo que sea, cualquier situación que sea, más polvo estelar siempre es bueno, más polvo siempre es bueno. Esa es la regla. Así que, bueno, es todo por ahora. ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios y, pues, ¿quién está listo para un polvo? Nos vemos la próxima. Bye. 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 Bye.